El Ministerio de Salud declaró interés general al medicamento Glibec y le puso fin a un conflicto con la multinacional Novartis. Johanna Contreras en Cartagena, ¿qué efecto tiene esta medida? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde hace una semana se ha venido hablando del conflicto entre el Ministerio de Salud y el Laboratorio Novartis por el precio del medicamento Glibec. Han tratado de negociar para rebajar el precio, pero no ha sido posible y hoy el Ministerio de Salud ha anunciado que lo va a declarar como de interés público. Creemos que puede tener consecuencias más inmediatas, que sean más benéficas para todos y en particular para la sostenibilidad del sistema de salud. Una declaración de interés público orientada a la fijación de precios, no a la licencia obligatoria. Pero no le quitará la patente a Novartis, sino que le fijará un nuevo precio. Estamos pensando hacer una declaración de interés público con fines de una fijación de precios, no con fines de licencia obligatoria. Salvo en casos de desabastecimiento de otras condiciones en el mercado, se necesitaría la licencia obligatoria. Novartis se pronunció al respecto y dijo que no hay razón para que lo sometan otra vez a un control de precios. Ese no es el caso de Glibec, porque hay competencia en el mercado. Hoy se encuentran más de cuatro productos genéricos disponibles para los pacientes. No es el caso tampoco porque el precio precisamente ha sido fijado por el gobierno. El precio no ha sido una decisión unilateral de la compañía y ha sido reducido o regulado ya en dos ocasiones. El nuevo precio de este medicamento se conocerá en los próximos días. Desde el Foro Farmacéutico de la ANDI en Cartagena de Indias, Johanna Contreras, CMY La Noticia. Johanna, buenas noches y gracias. Pues el embajador de Estados Unidos, Kevin Whittaker, hizo un llamado al diálogo entre el gobierno y las farmacéuticas para evitar nuevas decisiones que puedan perjudicar los intereses de empresas extranjeras en Colombia. El diplomático se refirió a la preocupación de empresas de su país que prevén nuevas decisiones unilaterales del gobierno de Colombia, que según ellos podrían afectar precios de algunos productos. Es muy importante consultar esta comunicación. Lo que yo veo en la industria farmacéutica, y no es solamente de mi país, es de ropa de otros países también, es un apetito muy grande para hacer las consultaciones, para entender bien las preocupaciones del gobierno y tratar de colaborar. El embajador enviará un informe a su gobierno y al Congreso de Estados Unidos con los pormenores de la decisión de Colombia. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, afirmó que el gobierno ejercerá un mayor control sobre los precios de los medicamentos tras el caso de Novartis. Tras la decisión del gobierno de declarar de interés público la medicina contra la leucemia comercializada por el laboratorio Novartis, Planeación Nacional afirmó que la libertad de precios garantizará tarifas justas. Por ello se anunció un mayor control sobre los precios de los medicamentos en el mercado nacional. Viene haciendo un control de precios de medicamentos acorde con los promedios internacionales. De acuerdo con el funcionario se están pagando medicinas hasta seis veces más que en Europa. Colombia no puede permitir nuevamente incrementos no razonables, donde por el mismo medicamento en Colombia se paga seis veces más. Recordó que el plan de desarrollo entregó facultades al gobierno para ejercer una mayor vigilancia sobre el sector. 42 armas robadas y más de 60 cintas.